Cada vez más gente decide hacer un cambio de vida. Empezamos a pensar en la posibilidad de irnos de Buenos Aires. Llegan más historias de personas que decidieron vivir una vida más sustentable. Y hace 12 años que dejé, por favor, digamos, cocina, corté con esa. No venía ni de familia de campo, ni de constructores, ni de permacultores. No sabía que había diferentes tipos de palas. Vinimos como de paso a conocer estas tierras y fue muy claro que era el próximo paso, como que era lo que se venía. Experiencias de transición. Hablemos de la vida fuera de la ciudad. Un podcast conducido por Nico Vievel. Nueva temporada. Capítulos estreno. Los miércoles en las redes de Nico Vievel y de Construir TV. También escuchalo por Spotify. Todas las temáticas de Construir TV. Ahora también en podcasts.